Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a aquí a un nuevo video de mi canal, Germanoces. Bueno, en este caso un videito va a ser bien breve, en este caso bien conciso, y les voy a comentar cómo me organizo yo, en este caso previo, a realizar un trekking o una excursión durante el día. Ya en este caso voy a comentarles qué cosas tengo que llevar, qué cosas dejo organizadas el día anterior, y todos los instrumentos que necesito para realizar aquella excursión, y obviamente que no falte nada y no estaré a última hora realizando, en este caso, o ordenando las cosas que tengo que llevar. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, lo primero que necesito es, en este caso, una primera capa o una polera, en este caso, de caída, en caso de que haga mucho calor. Así que, eso es primero. Bueno, otras cosas que nos pueden faltar, en este caso, es, yo normalmente siempre llevo mi linterna, ¿ok? Nunca está de más, obviamente voy por el día, pero nunca está de más llevar su linterna. Otra cosa que nos puede faltar y muy importante, es una mochila, ¿ok? En este caso, esto es lo que voy a llevar. Es bien chiquita. Tú miras, es muy pequeña. No, es una mochila compactable. Así que, por eso no se aprecia. Así que, una mochila. Otra cosa también, no menos importante, seguramente no se ve en el video, pero es, en este caso, una toallita, ¿ok? Una toallita, nunca está de más. De pronto te puedes encontrar por ahí con algún riachuelo, o alguna cascada, lo que sea. Obviamente, dependiendo del lugar que tú vayas ahí. Otra cosa importante también, y no puede faltar. En este caso, sería una primera capa, como un poleroncito. Esto también es compactable, así que, también hay que llevarlo. Bueno, otra cosa muy importante que tampoco puede faltar, y no menos importante, es un pantalón, ¿ok? Siempre recomiendo llevar, en este caso, un pantalón de trekking, ya que son más amplios, más cómodos. Y, obviamente, son para las condiciones donde uno vaya a realizar un trekking. Ahí. Bueno, gente, otra cosa muy importante que no puede faltar, es su botellita con agua. Ya, obviamente está vacía, pero la botellita no puede faltar. También, su jarroncito con agua. Bueno, también importante, llevar una polerita de cambio. Nunca está de más, en caso, bueno, normalmente uno siempre suda, así que, para tener una de intercambio. Puede ser esta, o en realidad, cualquier otra polera que uno tenga. Eso ya va a gusto de cada persona, y también, obviamente, la comodidad que vaya a tener, en este caso, tú, o quien vaya a realizar el trekking. También, una de las cosas más importantes que no puede faltar son, en este caso, los zapatitos. Así que, los zapatitos ahí agregados. También, muy importante, los calcetines. Ojalá sean calcetines bien gruesos, porque, obviamente, para que no te afecten al pie. Aquí, protector solar. El mapita. Esto es opcional, así que, igual yo normalmente siempre lo llevo. Bueno, gente, y aquí ya lo último que estaría faltando son, en este caso, los bastones. Muy importantes para apoyarse, o lo que sea. Así que, los bastones, importante. Y también, por supuesto, esto, muy importante para, en este caso, tratar de no quemarse, si es que hay un sol muy fuerte, es una gorra. Ya hay una gorra, también, opcional. Yo voy a llevar esta, de Keulat. Un lugar muy bello, en carretera austral, así que, este va a llevar. Bueno, gente, eso, en este caso, ha sido la organización, o como me organizo previamente un viaje. ¿Qué es lo que tengo que llevar? Como pueden ver, están los bastones, muy importantes. El pantalón con el cinturón, calcetines, las zapatillas adecuadas, obviamente, para realizar aquella actividad. Ahí está la botellita, las dos poleras, una toalla, bloqueador solar, una primera capa, el mapita, opcional. Una gorra muy importante, y la mochila, obviamente, para llevar las cosas. Aquí, lo único que falta, es la comida, ¿ok? Obviamente, no la tengo aquí, pero, en este caso, lo ideal, o lo que yo llevo, normalmente, son snacks, cosas no tan pesadas. Snacks, o entre los frutos secos, muy importante. Obviamente, en este caso, sucos hidratantes, o bebidas energéticas, para que te den, obviamente, la fuerza necesaria. Ya que vas a realizar un desgaste físico importante. Y eso sería. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. La verdad que era un video bien breve, explicando cómo me organizo, en este caso, previo a una excursión por el día. Así que, espero que les haya gustado. Por favor, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, y suscríbanse a la campanita, para que así no se pierda ningún video. Y los espero en los próximos videos. Y, obviamente, también, los dejo invitados a que visiten, en este caso, mi cuenta de TikTok, para que, obviamente, me sigan y así no se pierdan ningún video. Estoy subiendo contenido constantemente. Así que, nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!